El Ministerio de Hacienda cuenta con un nuevo ministro, Germán Rojas Yrigoyen, quien asumió funciones el viernes 16 de agosto pasado. Rojas Yrigoyen es licenciado en Administración y en Ciencias Contables por la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También ha realizado estudios de posgrado en dirección de la pequeña y mediana empresa en la misma Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Fue funcionario de carrera del Banco Central del Paraguay, iniciándose en los primeros niveles administrativos, pasando por una gerencia hasta llegar a ocupar el cargo de presidente de la banca matriz. Se desempeñó además como presidente del Banco Nacional de Fomento y como director de Administración de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. A nivel del sector privado, ocupó diversos cargos gerenciales en el Banco del Paraná y más tarde fue vicepresidente del Sudameris Bank. Rojas asumió el cargo durante una ceremonia realizada en el Salón Abierto que contó con la presencia del saliente ministro Manuel Ferreira Bruschetti. Empresarios, representantes de organismos internacionales, autoridades del Banco Central del Paraguay y funcionarios de la cartera fiscal. Al tiempo de tomar su primer contacto con el funcionario de la institución, el ministro Rojas remarcó que el Ministerio de Hacienda tiene gente de mucha valía, a la que exhortó a continuar trabajando con ahínco y profesionalismo para beneficio del país y de toda la ciudadanía. Me encuentro otra vez en el mayor desafío que jamás pude haber tenido en circunstancias muy especiales que me tocan vivir. Tengo gente muy valiosa que está acá. Una apuesta grande a la institucionalidad del Ministerio de Hacienda. En otro momento de su presentación, agradeció al ex titular de la cartera fiscal por lo que consideró un proceso de transición muy ordenado y con mucha colaboración de las autoridades salientes. Por su parte, el ex ministro Manuel Ferreira Bruschetti se despidió enumerando los principales logros de su gestión, tales como la exitosa emisión y colocación de bonos soberanos, el fortalecimiento de la política monetaria con la capitalización del Banco Central del Paraguay y los trabajos en pro del establecimiento de una ley de responsabilidad fiscal, la reforma tributaria y la generalización del IVA, entre otras cosas. En el mismo acto también fueron presentados los nuevos viceministros de Administración Financiera, Ramón Ramírez, de Economía Daniel Correa y de Tributación Marta González.